Hola a todos chicos, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal, estoy acá pasando a Wandi que creo que hoy es el último día que se queda con nosotros, no sé, yo no sé cuándo vuelve o no, ni siquiera pregunté ¿Qué tengo para contarles? Hoy es jueves, se va mañana, se va para Argentina, yo me quedo el fin de semana sola seguramente cuando vean este video yo estoy haciendo todos los preparativos porque voy a tratar de subirlo el sábado, si no lo subo el sábado no se enojen conmigo pero sí, hoy vamos a salir a comer, vamos a ir a comer a Kibosushi que es un lugar que me encanta de sushi acá en Chaldem y es como que, como es, en Argentina como que él va a estar en su casa, yo voy a estar en mi casa no sé, para los que nos siguen de hace poco, antes de venir a Inglaterra a vivir, cada uno vivía en su casa con sus papás y nada, solamente yo voy a ir para lo de mi abuela, él se va a ir para su casa y no vamos a estar tanto tiempo juntos por más de que estemos los dos en Argentina, en Buenos Aires, así que decidimos hoy salir a comer y va a estar súper divertido, igual los primeros días me quedo con él en un hotel no sé qué estoy diciendo, parece como que no lo voy a ver pero sí lo voy a ver tienes que él mañana se va, así que hoy vamos a salir a comer y después lo voy a llevar a hacer su valija y nada, ese es el plan del día de hoy poca producción para ir al trabajo últimamente, estoy tan cansada la mañana que es como, me quiero levantar, ir y después vuelo y por eso estoy con estos anteojos tan grandes oye, ahora me los voy a sacar, pero estoy hecha mierda ustedes ya me conocen hecha mierda igual, pero importa mi última excusa por usar anteojos acá porque hoy no está nublado está nublado encima quería poner al día, quería reportarme, estuve hasta recién editando un video y nada, los veo en el restaurante de sushi y después los veo mañana también que voy a estar logueando y con suerte los he bolsado chicos con suerte, está la piba sí, va a ser caca no, miren no qué pasó, Wanda, pensé que ibas a hacer caca o estaba haciendo pis nos vinimos al restaurante ya llegó la entrada que teníamos rol y me maquillé el fotograma y ahora voy a comer y después les muestro el Katsuyu que me pedí que está buenísimo saliendo del restaurante yendo para casa no blogueé mucho porque es lo que le decía a Sebas que este lugar no se presta para bloguear como que estuvo muy juntito tenía a la gente de todo al lado encima la luz no ayudaba unas rayas feas aparecían y nada, funcionó Sebas se va a poner Argentina mañana y después yo te sigo ¿cuándo te sigo yo? el lunes yo ni siquiera estoy súper perdida y sí, ya nos vamos así que mañana no te veo porque no, vuelvo del trabajo y ya te fuiste a la mañana y si llegabas más temprano sí tal vez voy a correr voy a correr así te veo no te veo el martes el miércoles tal vez porque el martes voy a estar muy cansada encima de cuatro horas de diferencia o sea, yo ya veo que me voy a levantar tipo a las yo me estoy levantando todos los días a las ocho de la mañana me voy a levantar a las cuatro de la mañana ¿entendés? por la diferencia horaria va a ser como hola son las cuatro de la mañana me tengo que ir a trabajar y el desayuno cuando vuelve Ana les juro yo me voy el lunes o sea, más vale que vuelva antes que el lunes si no, no sé con quién voy a viajar a la perra esta es la zona de los boliches que ahora no hay nada porque es ¿qué día es hoy? jueves pero ahí está Fever es uno The Beach no sé qué es eso y después está Mumu Mumu se llama Mumu no sé Fever se pone Mumu no sé esto es lo que se llena menor de edad pero esta es la zona de los boliches o sea en Cheldem tenemos tres buenos días último día que estoy sacando a Wanda ayer llegué a casa y no vlogué más nada estaba muy cansada si vas ya no lo veo más hasta que nada hasta Argentina tipo no lo veo más y no tarda el trabajo así que vamos a estoy esperando caja popó que no quiere hacer siempre se toma su tiempo y nada hoy es viernes ya el lunes voy empieza la cuenta regresiva cuando vean esto obviamente yo ya dije lo voy a tratar de subir el sábado pero el próximo vlog cuando lo vean yo voy a estar en Argentina ¿entienden eso? es que es como muy surreal estoy súper contenta que voy a ver a todos mis familiares y estoy súper dormida también como que quiero hablar pero las palabras no me estarían saliendo ¿voy a hacer caca o no? no tenés ganas de hacer caca ¿no? no te veo muy entusiasmada voy a hacer el fin de semana creo que me voy a encargar de limpiar la casa porque dije que quiero limpiar la casa antes de irme soy ruedo me explica ahora y tal vez la ve a Isa Ana está en España o se va a España y tal vez me junto con que sea pero mi plan es relajarme armar todo el bolso tranquila y sí y estoy re contenta voy a tener vacaciones chicos o sea además de que voy a ir a Argentina para mí esto son vacaciones y últimamente estaba súper estresada con el trabajo aunque no lo estaba diciendo pero estaba súper estresada y bueno nada hasta pensé en renunciar eso tampoco nunca lo dije he hecho mi carta de renuncia nunca la presenté al final porque logré me quejé y logré llegar como un acuerdo que nos favorecía a ambos así que estoy contenta ahora mi situación laboral está mucho mejor el primero de noviembre cuando vuelva de mis vacaciones también voy a empezar en un nuevo equipo y se vienen cosas nuevas en parte laboral mía y estoy progresando y estoy avanzando súper rápido y para el CEBA va a quedar re bien así que todo súper contenta Wanda me voy a trabajar acabo de llegar a casa me lo crucé a CEBA antes de que se vaya porque lo pasaba a buscar un auto y justo me lo crucé hola Wanda hoy te pasan a buscar a vos también te voy a extrañar hoy se me van los dos ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? yo sé que vos me querés me tenés cariño saludé uy yo también te voy a extrañar un montón ya nos queremos y jugamos y cada vez que la toca pasión se pone a jugar conmigo ya está yo se fue ya tuvo su momento de fama y se fue al carajo re contenta que ya me voy es que me trajo la pelota me trajo la pelota está bien ¿verdad? yo sé te encanta jugar conmigo esto es lo poco que jugamos igual bueno toma pero sí estoy re contenta que ya me voy ya se lo dije 30 mil veces chicos pero A necesito vacaciones B estoy contenta que voy a ver a toda mi familia C ¿encontraron de apoyar la cámara? esto que todos hoy en el trabajo me preguntaron por esto me salió 3 libras en Primark digo 3 libras en Primark me parece que la calidad está re linda no sé me parece re linda y Seba ya se fue como dije lo pasaba a buscar un auto porque como él viaja por trabajo su trabajo le paga el transporte del aeropuerto yo soy la que se tiene que tomar el micro no me quejo igual agradezco que lo puedo hacer sé que no lo iba a ver porque si va a las 6 yo salgo a 5 y media tengo como media hora de caminata y al final lo vi me lo encontré así que le dije que tenga buen viaje y me despedí y ya estoy sola nuevamente sola como creo que este año si juntamos todas las semanas que Seba se fue de viaje estuve un mes y medio sola ya si juntamos y el pibe todavía va a seguir viajando así que me quedan unas cuantas semanas más solas en lo que queda hasta el resto del año y esta perra me sigue trayendo la pelota ¿no? estoy muy mala toma tengo que armar mi maleta valija que está ahí no sé si la ven o sea esa es la cama de Wanda y esa es mi valija y tengo que armarla y tengo que terminar de comprar regalos los únicos que me faltan son los del IT y que tengo que ir al super y hace dos semanas que vengo diciendo ya voy a ir al super voy a ir al super voy a comprarlo todavía no fui tengo que ir a comprar la sriracha aceite de coco porque la IT se hizo vegana mi mejor amiga que era vegetariana durante así como 5 años que ya era vegetariana ahora se hizo vegana así que le voy a llevar pasta de almendras y todas esas cosas raras que comen bueno son raras pero todas esas cosas que comen los veganos que yo no sabría ni cómo meterlas en mi dieta acá de venir toma a buscar la Wanda me empapé se me largó a llover se me mojaron los anteojos pero miren es un amor no tendría pero me trajo una caja cerró roger y es muy gracioso me trajo flores fue Wanda muy triste no la tengo más sí fue ojalá se vayan más de vacaciones así la puedo cuidar más hola hace mucho que no canto y acabo de encontrar como un karaoke que puedo cantar con el pibe de A Whole New World siempre me agarran esto tipo no canto durante meses y de repente me agarren y me puedo cantar todo el día a whole new world a dancing place I never knew but when I'm way up here it's crystal clear and now I'm in a whole new world with you now I'm in a whole new world with you unbelievable signs indescribable feeling soaring, tumbling, freewheeling let me share this whole new world with you a whole new world a whole new world now so I will be I want true space for you and me a whole new world